¿Qué tiene que ver este celular, el norte argentino y una militar yankee? El litio. Es el mineral más buscado por las empresas de tecnología a nivel mundial. Se utiliza para hacer baterías de aparatos electrónicos que usamos a diario, como celulares, notebooks o incluso la cámara que filma este video. Los yacimientos más grandes se encuentran en lo que se conoce como el Triángulo del Litio, formado por Bolivia, Chile y el noroeste de la Argentina. En esta zona está lo que se denominan como tierras raras, por el tipo de minerales que hay. Los yankees están en una pelea comercial con China y quieren imponerse haciendo lo que hacen siempre, robarse los recursos de un país, por las buenas o por las malas. La que habla es Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, el brazo del ejército yankee, destinado a intervenir en los países del famoso patio trasero de Estados Unidos, Latinoamérica. Bastantes claritas las intenciones de la comandante. El imperialismo estadounidense quiere apurarse a quedarse con todo el litio, y el agua, y el petróleo. Básicamente con todo. Antes de que se lo lleven otros. Y la verdad, no están tan atrasados, dado que ya hay varias multinacionales en los tres países extrayendo litio y negociando para quedarse con una porción de la torta. Todo a costa de la salud de los pueblos. Porque, hay que decirlo, la producción de litio es altamente contaminante. Para conseguir una sola tolerada, se necesitan millones de litros de agua. Bueno, acá en Argentina, el gobierno nacional y los gobernadores provinciales le dan una ayuda bastante importante a las empresas. Especialmente reprimiendo a las comunidades que salen a protestar contra la contaminación. El litio es un recurso escaso y fundamental para la producción de insumos electrónicos. Los de uso diario y hasta el desarrollo de armamento. Por eso, Estados Unidos presiona para avanzar en el saqueo de recursos como este, que considera estratégicos. Para frenar este robo por parte del imperialismo y frenar la destrucción ambiental por parte de las empresas que solo priorizan la obtención de ganancias, es necesario la estatización del litio y la minería bajo control de las comunidades originarias, los trabajadores, técnicos y ambientalistas. Porque son ellos los que tienen el conocimiento y la fuerza para lograrlo. Seguí en la red internacional de Izquierda Diario la lucha de los pueblos en defensa del medio ambiente. Y si te gustó este video, compartilo, dale like y comentalo.